¡Hola! Somos 6º del Colegio de los Muertes. Vamos a realizar un experimento sobre cultivos inteligentes. Os enseñaremos los pasos a seguir para poder conseguirlo. Nuestro experimento tiene un sensor que detecta si la planta tiene agua o la necesita. Si necesita agua, se activará el servomotor y se volcará el vaso para agregar la planta. Necesitaremos algodón, ese de yogur, donde iría la planta. Vaso, que llevará el agua que caerá sobre la planta. Glutar. Agua, que estará dentro del vaso que hemos enseñado. Un rotulador. Tijeras. Cable micro USB. Placa de Kizna Blanca. Power Bank. Servomotor. Detector de humedad. Ahora empezaremos a construir la torre. Ya está terminada. Ahora os enseñaremos cómo lo montamos todo. Os explicamos cómo lo haremos hoy. El motor se une a la torre con un poco de bruta, igual que con el vaso. El detector de humedad se mete en la tierra para comprobar que está secado. Fin. ¡Gracias!